Piña con coco, elote, bollitos ¿Uno de puerto? No, porque me lo mandó y yo luego, luego lo borré ¿Hay tacos? Sí, por favor Allá del otro lado hay tacos Por si quieres Gracias, gracias Papá, ¿tú quieres? Yo quiero un tamal de dulce, por favor ¿De dulce de elote o de piña con coco? No, de elote, por favor Gracias Mi cena de 24 Esta es nuestra cena de navidad Estamos aquí en Veracruz Centro, puerto, quien quieran llamarle Y A ver, vamos a ver la experiencia del tamal de elote Es mi cena de navidad, ¿eh? Gracias ¿Quién va a querer a Tole? ¿De qué se llama Tole? Chapurrado Chocolate Bien, Gus, desea una feliz navidad A este canal A ver, Gus Feliz navidad, compañeros, ya hay un lugar Nos vemos en el siguiente canal ¿No es cierto? Nos vemos en la siguiente emisión Nos vemos en el siguiente año Disfruten a su familia Mira qué rica cena Ahí nos vemos cuantitos Chao, Mike Chao, Mike